Aquí voy a presentarles cómo está el Acer Aspire One, la versión del 2008, que en el blog les comenté que había comprado hace algún tiempo. Le he instalado Android x86, que es un Android compilado para correr sobre procesadores Atom. Como pueden ver, el sistema está booteando. El proceso de instalación es bastante simple. Luego de que el sistema ha arrancado, inicia la carga del GUI. Y luego de unos cuantos segundos, ya tenemos el sistema. Como todo Honeycomb, tenemos que desbloquearlo. Y ahí está. Aquí tenemos nuestro Android Honeycomb corriendo. No todas las apps están presentes. Aquí tenemos algunas de las que hay. Pero podemos decir que las más importantes están Gmail, por ejemplo, está presente. Hay algunos juegos, no todos. Y YouTube. Aquí vemos a YouTube. Pongamos cualquier canción. Esta canción de Lady Gaga. Como pueden ver, el sonido funciona bien. si quieren volver a la pantalla anterior sencillamente usan la flechita de retorno y bueno obviamente tienen que hacer clic para poder volver para movernos para que se mueva el mouse pueden verlo, lo que hacemos es usar el pad y bueno básicamente así es como funciona para ir a home como saben el Nexus One perdón el Aspire One no tiene pantalla táctil así que es inútil que hagamos esto, hay que usar el el pad el browser funciona bien un detalle interesante es que desde el punto de vista del browser los websites que presenta son los websites que se verían en un móvil por ejemplo esta es la versión móvil de Yahoo si el website no tiene versión móvil se ve la versión completa por ejemplo vayamos a nuestro blog vayamos a la página de la comunidad para volver a la pantalla inicial sencillamente hacemos clic en el icono de home ya estamos acá google talk funciona la mayoría de aplicativos funciona hay algunos juegos no todos podemos poner música y la va a reproducir la aplicación de la cámara la aplicación de la cámara le he encontrado un pequeño problema puede tomar fotos pero no hace el preview por ejemplo acá estamos en opción de foto si yo tomo haciendo clic en el exactamente aquí voy a ver que tomo una foto pero la foto lamentablemente no es exactamente lo que uno podría esperar y no hay previews pero podemos borrarla volvamos a la aplicación anterior y acá estamos en el mercado un detalle interesante es de que se tiene acceso a todo el mercado al android market al android market completo ustedes pueden ver que acá tenemos esto se pueden buscar aplicaciones ustedes pueden hacer scroll down pueden buscar por juegos no hay ningún problema por eso estos son los top 8 vamos a ir a los top 3 aquí tenemos algunos juegos este es el clásico juego de aplastar la hormiga como pueden ver inicia la descarga un detalle interesante es que el puerto ethernet de la netbook el rj45 no funciona pero el wifi funciona perfecto es un detalle para aquellos que quieran conectarle el cable se van a dar cuenta de que no no hay internet si usan el cable pero si se usa wifi funciona normal esperemos a que termine obviamente como la pantalla no es tactil y jugamos debemos usar el mouse para aplastar a las hormigas la descarga ha terminado está efectuando la instalación de la aplicación y una vez que lo hemos instalado lo podemos abrir como se habrán dado cuenta la aplicación automáticamente rota cambia la simetría entonces por ejemplo yo le puedo decir play pero es un poco incómodo porque si se dan cuenta si se dan cuenta vamos a ponerle clásico si se dan cuenta es bien 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 incómodo porque la pantalla rota y si quieren rotar de la forma tradicional pueden tratar con control F9 pero no siempre funciona en fin como pueden ver pueden bajar juegos directamente del Android Market el gran inconveniente es la simetría muchos de los juegos están diseñados para trabajar con otro tipo de simetría acá tenemos el icono del juego que hemos instalado esto es una visión general de Honeycomb Android 3.2 portado a procesadores x86 corriendo sobre un Acer Aspire 1 acá podemos ver el icono de Aspire 1 es la netbook que lanzó Acer al mercado en el 2008 como una respuesta al Asus EEE triple E hasta aquí la revisión del equipo con el Honeycomb espero que los que tengan esta netbook le den una prueba si les gusta pueden instalarlo en todo caso siempre es posible instalar la versión anterior cualquier comentario por favor háganlo en la sección de comentarios y para oh el detalle final como se hace para apagarlo pues simplemente presionan el botón de Power y automáticamente les pregunta si desea apagarlo le dicen ok y la máquina se paga ah una opción también es ponerlo en español pero no no lo he hecho ha aceptado la configuración por defecto que es en inglés muchas gracias y cualquier pregunta sugerencia o comentario pueden dejarlo en la sección de abajo gracias